¿Por qué se le dice a un goleador como Salinas que está cerca del gol pero todavía no puede completar? Tranquilo, tranquilo. Yo salí campeón de América, goleador de la Copa Libertadores y tuve cinco partidos sin hacer goles. Tres meses después es el gol más importante de la historia de Vélez. Él tiene que estar tranquilo, él tiene que pensar que para la función que lo queremos nosotros está para terminar la jugada, es el referente de área, es el típico goleador tanque que se define en los partidos. Se le está cerrando el arco, se le cerró, el próximo partido se le enfrentará, se le abrirá, perdón. Pero estamos con todo el apoyo hacia él, la confianza, es un muy buen jugador, ya lo demostró el campeonato pasado. No nos olvidemos que recién es el casi primer año de continuidad que está jugando y metiéndose en primera división, viene de una tercera categoría del pueblo argentino, tiene condiciones como para triunfar. Hay que darle tranquilidad y empujo en este momento. Omar, Gracias. 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 Gracias.